A la mierda con el fútbol, a la mierda el mundial A la mierda, podemos ganar A la mierda, podemos ganar De ganar, de derechos, de tratados, como perros, con delitos, de rapidez, de ganar, de vulnerar Lo que no estoy, en suerte, estoy Lo que no estoy Lo que no estoy, en suerte, estoy Lo que no estoy, en suerte Lo que no estoy ¡Nos! ¡Nos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.